Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiero que te detengas Yo sé que mi cariño te hace falta, aunque quieras o no, tu casa y tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que no haces mucha gente Y yo quiero que me vayas en otros labios, para que me compares, ay como siempre Encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde Y entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Con quién? ¡Ay, amor!